El tema, las causas han ido avanzando a pasos agigantados de que tomamos intervención en la misma. El señor Garay, ahí lo estaba explicando Verónica, le mandó un audio, si bien no le prolifera, una amenaza concreta, pero sí es una costumbre de amedrentamiento a la víctima. Él lo que hizo fue desobedecer una orden judicial que estaba vigente y notificada, que prohibía la comunicación o cualquier tipo de contacto. Ya sea personal o por medio de teléfono, en este caso. Por medio tecnológico. Entonces, el fiscal de la causa, el doctor Carnielo, lo imputó por desobediencia a una orden judicial y ya hemos solicitado audiencia ante un juez de garantías para pedir que se revoque la detención domiciliaria y que el señor Garay va a dar a la penitenciaría. Ok, perfecto, perfecto. Escuchame una cosa, Vero. Y ahora, contame vos cómo estás, digo, estás contenida, estás con tu familia, estás acompañada. Ahora estoy, tengo mucha contención con mis abogados, me siento mucho más tranquila. ¿Estás con ayuda psicológica? Más o menos. Pero se armó todo un revuelo con una imagen de un video que se viralizó, donde indicaron que vos tenías intención. Sí, que me querías suicidar. La verdad es que en ese momento tuve un ataque de pánico. Es horrible. Quisiera poder explicarles o decirles, por eso solo yo sé qué se siente. Haber estado pasando tres años de mi vida sin poder salir del país con mi familia, que me invitaba de viaje y nadie entendía por qué yo no quería ir. Encerrada, yo he estado encerrada siete días con un perro, porque él hacía maldades a nivel. Un día me dejó encerrada con un perro. Me dijo, Tomá, tenés un perro, creo que era como un golden, era. Que era cuando empezamos, cuando me dijo que yo tenía que convivir con él. Me dejó como para, no sé, como un regalito, como para que me sintiera mejor. Y yo veía que el perro, a medida que iba pasando los días, se iba poniendo más mal, hasta que se terminó muriendo. Y el perro era que tenía parvos virus, una enfermedad que los perros se mueren. Era un cachorro. Es perverso. Sí, un cachorro con parvos virus. Y después, que lo quiero contar más o menos rápido. Yo he sido, tengo mucho odio contra los policías, porque él siempre fue amigo de ellos. Él constantemente me estaba amenazando con que, mirá que se hablaba, tengo amigos jueces, amigos policías. Yo he sido torturada con esas cosas que largan, picanas se llama, con picanas, he sido torturada con picanas. ¿Por quién? Por él. Por él, por Garay. Un día, pero que ustedes entiendan cómo sale eso, que yo soy novia de él. Empezamos, eso fue en el 2012, él me hace hacer una revista que era paparazzi, creo. Sí. Ya estaba todo operada, unos tetas así enormes, perdón, unos senos enormes. Y me hace hacer una revista y pone la novia de Cacho, no sé, eso es yo. Bueno, y de ahí me acuerdo que pidieron hacer otra revista, no sé si era de pronto. Entonces, eso como, uno de mis hermanos me llamó y me dijo, ¿cómo salís así? Pareció horrible con ese viejo en una revista. Y bueno, mi hermano se reenojó y entonces yo no quise hacer la otra revista. Y me acuerdo que ese día agarró una picana y me acuerdo que me corría por todo el patio, así. Porque decía que yo necesitaba hacer esa revista, porque como que decían que solo, como que no querían. Quería hacer la producción con vos. Y eso la... No, mostrarla como trofeo también. Yo vivía traumática. Yo he sufrido torturas con elementos que usan policías. Por eso tengo tanta bronca con los policías. Yo voy a un policía y me agarra pánico. De hecho, ese día que sale ese video, vienen, no sé, como 10 policías y yo entré en shock. Pero he sido torturada con una cosa que se llama a manza loco. Todo esto, Vero, todo esto está en la causa. Sí. Todo esto está en la causa. Por eso tus abogados decían que avanza a pasos agigantados, porque claramente... Esas son cosas que nunca pude contar. Vero, tengo entendido que también empezaron a surgir otros nombres. Otras personas que acompañaran a él o compartieron también algunas situaciones. Como una sanción ilícita. Sí, cómplices. Claro. ¿Conocidos? Algunos sí, pero no puedo nombrar. Se hablaba de una mujer también y nunca entendí cuál era el rol, digamos, de ella. Es la mujer que se quiere... No sé si lo puedo decir, pero hay una mujer que se quiere fugar. Que fue la que abusaba de mí con él. Que me torturaban con agua fría. Con patadas, con revólver. Era una cosa que no... Ay, Dios. Hoy, por ejemplo, en este momento yo estoy sufriendo dolores en mis partes íntimas y en mis huesos. Y es algo crónico que quizás con una rehabilitación se me pueda curar. Por ejemplo, había empezado a ir a un gimnasio y no fue más porque sentía vergüenza, porque todo el mundo me mira con lástima, porque no puedo hacer las actividades que hacen normalmente las otras personas, porque no tengo fuerza, porque pierdo el equilibrio. Yo tengo problemas neurológicos por drogas que me ponía, por patadas, golpes. Choverot.